¡Hola chicos y chicas! ¿Qué tal? Una vez más bienvenidos al canal. Bueno, en esta ocasión os traigo un outfit otoñal. No es nada de otro mundo, pero ya sabéis que me gusta compartir con vosotras algunos outfits. Y bueno, en esta ocasión he decidido compartir este porque creo que es bastante estos colores de otoño y bueno, me he decidido poner botas hoy y bueno, quería compartirlo con vosotras. También quería comentaros que el último vídeo que subí lo grabé con una cámara nueva que me regaló mi novio. Ya muchas sabéis cuál es porque lo puse en Facebook y bueno, espero que los vídeos se vean mejor. La verdad que yo estoy contenta porque creo que la calidad es bastante buena para no ser una cámara profesional como la que estaba grabando antes, ¿vale? De estas grandes y bueno, la verdad muy contenta porque yo ni tenía idea que las cámaras ya tenían hasta wifi y esta lo tiene. Aparte es que estoy muy contenta porque tiene una cámara delantera, a ver si más adelante puedo enseñarosla en la webcam, aunque me está dando un par de problemas. Y bueno, te puedes ver grabando y todo y muy contenta con ella. Y nada, que espero que vosotras también y que os guste el outfit de hoy. Os dejo con él. Bye. Bueno, chicas, pues enseño el outfit, ¿vale? No es nada de otro mundo, pero bueno, como ya sabéis, siempre me gusta compartir con vosotras pues algunos outfits que llevo, ¿vale? En esta ocasión es bastante otoñal. Como veis, llevo una blusita tipo así de gasita, estampadita, con florecitas entre naranja, amarillito, marroncito. Bastante pues los colores de ahora, ¿vale? Es así, de botoncitos y luego, bueno, es como de cueñito malo, como podéis ver, ¿vale? A manga tres cuartos. Y bueno, luego lo llevo conjunto con este pantalón, que es un vaquero, un pitillo, en tono azul, ¿vale? Y lo llevo con estas botas, como podéis ver, de cuña, en tono marrón, ¿vale? Es a media cañita y bueno, el taconcito corrido, perdón, bastante cómoda. Os voy a enseñar el look que llevo, ¿vale? A ver, vamos a colocar la cámara. Me imagino que ya os habéis dado cuenta que esta es una cámara nueva con la que estoy grabando. Y bueno, espero que se vea mucho mejor todo, ¿vale? Vamos a ver si os enseño bien. Bueno, como veis el look es bastante sencillito, no llevo nada fuera de lo normal, no tenía muchas ganas de maquillarme hoy. Pero bueno, me he puesto un poquito de sombra, en tonos naranjita, bronce, clarito, ¿vale? Y luego, pues, la waterline en blanco, un poquito de negro abajo, en los labios un gloss y bueno, un colorete, ¿vale? Luego llevo de complementos estas pulseras en tono bronce y pues mis bolitas que ya sabéis que son mis inseparables. Espero que os guste el outfit, que os guste el vídeo como se ve ahora. Creo que la calidad de vídeo es bastante buena. Y bueno, que os gusten los vídeos que voy subiendo. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo. Un beso muy grande a todos. Bye.